Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches dependiendo en el momento que estés viendo este vídeo, desde tu monitor o dispositivos móviles, con otro vídeo de noticias de la semana del mundo del ciclismo, así que comenzamos con el vídeo. 1. Rubén Fernández, Movistar, regresa en la competición de la vuelta a Murcia, después de las dos caídas que sufrió en la recta final del pasado ejercicio. Más allá, se muestra ilusionado por la posibilidad de debutar en el próximo Tour de Francia. En la Milan-Turin, a finales de septiembre, se fracturó la clavícula y dijo adiós a la temporada, y en un entrenamiento el pasado mes de noviembre se rompió la mandíbula. Ahora espera que el mal fario haya terminado. Rubén Fernández ya ha terminado la cuenta atrás y se colgará el primer dorsal en la vuelta a Murcia. Tengo muchas ganas y también muchos nervios por ser la primera carrera del año y en casa. Cuando ves que empieza la temporada y llegan los primeros resultados te entra aún más el gusanillo, afirma. 2. Alberto Contador, que estrenará el mail-off del Trek Segafredo, Alejandro Valverde, Movistar, cuatro veces ganador de la prueba y Mikel Landa, Esquí, que inicia su camino hacia el Giro de Italia, serán las grandes atracciones en la 63 edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, presentada hoy en Sevilla. La prueba andaluza, que se disputará entre los próximos días 15 y 19, acogerá 147 corredores de 21 equipos profesionales de 11 países, Saldrá de Rincón de la Victoria, Málaga, y llegará a Coín, Málaga. En las cinco etapas del recorrido pasará por seis de las ocho provincias de esta comunidad autónoma. En esta ocasión la Ruta del Sol no discurrirá por Almería y Huelva, pero volverá otra vez a tierras jianenses con la inédita etapa entre Torredonjineno y la Cima de la Peña del Águila, en Mancha Real, y un trazado de 177 kilómetros con un perfil montañoso. Esta carrera se podrá seguir en directo por televisión, durante una hora y media antes de los finales de etapa, en Europa, Estados Unidos, Canadá y Colombia, en la señal que alcanza a 100 países y que llega hasta 130 millones de hogares en 20 idiomas, según los organizadores de la prueba. 3. Este es el listado oficial de equipos y corredores preinscritos en la octava edición del Tour de Oman, prueba por etapas de categoría 2HC del Calentario Unión Ciclista Internacional Asia Tour que se disputará del 14 al 19 de febrero de 2017 en el Sultanato Omaní. Los vendedores de las pasadas ediciones de la ronda fueron el italiano Vincenzo Nivali, 2016, el español Rafael Valls, 2015, el británico Chris Froome, 2014 y 2013, el eslovaco Peter Vélix, 2012, el holandés Robert Hesink, 2011, y el suizo Fabián Cancelara, 2010. 4. México ya tiene equipo continental, un reto más que cumple Juan José Monsiváis, director técnico del equipo Canels Specialized al oficializarse como en el listado oficial de la Unión Ciclista Internacional. Después de muchos años por fin el equipo regresó a las listas de la Unión Ciclista Internacional como continental, esto gracias al esfuerzo de los ciclistas, a los patrocinadores que nos han enviado a competir a eventos internacionales y al Federación Mexicana de Ciclismo que es la que promueve ante la Unión Ciclista Internacional la inclusión del equipo. México ya ha tenido equipos continentales, Orben, Tecos, Arenas y el mismo Canels, pero pasó casi una década sin lograr el objetivo que ahora se consigue y que seguro será la motivación para otros equipos que hay en nuestro país. Felicidades a los patrocinadores Canels y Specialized, a la Federación Mexicana de Ciclismo, a Juan José Monsiváis y en especial a los jóvenes que con su esfuerzo y disciplina logran este importante objetivo para el ciclismo y para México. Los competidores son José Alfredo Aguirre, Jonatán Casillas, Eduardo Corte, Daniel Martínez, Florencio Ramos, Efren Santos, Esteban Chopa y los extranjeros Pablo Alarcón de Chile, Víctor García de España, Amil Múnich y Román Villalobos ambos de Costa Rica. El equipo lo conforman 12 pedalistas y es José Alfredo Santoyo competidor de pista y ruta el que la lista. 5. Con tan solo 23 años, mexicana Ingrid Drexel debutará con su nuevo equipo TIPCO Estados Unidos. Silicon Valley Event 2017 se presentará en su primer carrera del 17 al 20 de febrero en Phoenix, Arizona. El director deportivo del equipo, Ed Beamon anunció, vamos a poner a prueba las piernas en la carrera por etapas Sol de Arizona. El calentario internacional da inicio con la segunda edición el 4 de marzo en Siena, Italia. Después de participar en el Tour Mundial Femenil, van a regresar a Estados Unidos para competir en un bloque importante de carreras de América del Norte. El plan es que regresen a Europa más adelante en el verano. Terminamos con este resumen de noticias de la semana sobre el mundo del ciclismo. Si te ha gustado este vídeo regálanos un like, compártalo con todos tus amigos conocidos y no olvides suscribirte para más vídeos sobre el mundo del ciclismo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter y en nuestra página oficial, donde podrás encontrar noticias, carreras ciclistas, convocatorias y mucho más. Los links los dejaré en la descripción del vídeo, no les digo adiós sino hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!